bueno 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 lo dejaré así oscuro no más no me importa porque si no más se me hace doler mucho los ojos hoy hoy estoy como como si me ven estoy súper pálido estoy súper pálido y por eso si pongo la luz se nota más si pongo más la luz se nota muchísimo como estoy bien y repálido completamente pero sí sí subo subo la luz más sobre los ojos este así que perdonen que no voy a estar tan iluminado todo el gozo matías saludos lucho son juan saluditos recién llegó ya te parece feliz si buscabas él ya terminó llega el tiempo para la familia no ya terminamos bueno aclarar aclarar porque estas cosas las aclaró desde el año 1433 que voy a estar cortando la serie chicos voy a estar cortando la serie copyright algo básico se llama copyright si no te bancas eso no busques una reacción buscate los capítulos enteros y disfruta los sino no rompa los huevos literalmente esto es una reacción se corta se habla se charla si te gusta bien sino como te dije después ir a buscar un fucking vídeo en youtube completito te lo miras sin interrupciones del boludo que está reaccionando y otra cosa mariposa por las dudas porque ya pasaron varios boludos y boludas que es porque para tanto porque para tanto porque hablas tanto ya me tienen los huevos por el piso esas cosas así que nada y no es nada nuevo es una reacción se supone en este episodio participan actores profesionales los nombres y cualquier semejanza con la realidad es meramente coincidencia ok por fin un día libre y si los niños les cerró no 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 nav guna no 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 que generosos andan por la mañana y quedan invito sus niños pero ok 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 me gusta esto me gusta esto de verlos distintos ¿No? Jaspit, saluditos Así B, L, T ¿Qué es así, B, L, T? ¿Te cambiaste el nombre? Ahora tiene con Jaspit ¿Te cambiaste el nombre? Yo me quedo Me encanta turismo No me estoy riendo tanto Perdón, no me estoy sintiendo así como ¿Cómo explicarme? ¿Vieron que no me reí casi nada en la anterior? Bueno, porque no sale reírme Capaz que me está causando gracia Pero no me estoy riendo Porque no estoy de ánimo Ahí está la palabra, el ánimo No está como para arriba Esa música inicia como de peli porno vieja Ah, no sé, no he visto muchas películas porno viejitas Tenés algo distinto en la habitación Ya sabía que la pintaste Pero siento que hay algo distinto Los muñecos Los muñecos El cuadro este de acá De Pikachu El cosito este de Avatar Las letras Estas letras Estaban acá atrás mío En el medio Ahora están así Para abajo El Pikachu El estante Un montón de cosas distintas Muchas cosas distintas Mucho Pero es el primer día libre que tenemos en meses Por eso Por eso Pero es que lo que ustedes no entienden Es que no queremos celebrar juntos Ah, pues que cortadas A ver, ¿tiene algo planeado? No A ver, ya basta de altruismo Por favor, chicos Porque todos sabemos Que ustedes tienen planes hoy Y aparte Sabemos perfectamente Que solamente vienen a desayunar gratis Son unos gorrones Ah, no Ah, no Ah, no Ah, no ¿Sabes qué? Nosotros no tenemos la culpa De que ustedes sean unas máquinas asexuales ¿Cómo? No les toquen ni nada Y entonces Óyeme, óyeme No, pues sí Sí tenemos cosas que hacer A ver, ¿ustedes qué van a hacer? Pues también tenemos planes Que lo mejor sería que ustedes como que Ya se van Bueno, ¿en qué van a emplear su tiempo? Pues en cosas interesantes Como por ejemplo Yo en hombres Vámonos Eso es todo Eso es todo Eso es todo Eso es todo ¿Qué? ¿Tú también te vas a hacer, tranquila? Oye ¿Qué? ¿También te vas a hacer de burla? No, no Para mí es un día muy especial Porque voy a tomar un curso muy padre La verdad Así que De qué, Mike De qué, Mike De qué De algo un poco más interesante Ay, perdón Pero sabes Esa se la dio de verdad De qué, Mike De qué, Mike De qué De algo un poco más interesante Ay, perdón Pero sabes qué Eso te la dio de verdad Así que van a tener Que ayudarse un poco A controlar esa energía Tan, tan Loquita que tienen Yo me voy a concentrar En mí Bueno, yo creo que nosotros No tenemos nada que hacer aquí Nos vamos Sí, eh La neta es que nosotros Tenemos un cereal bien rico De chocolate ahí abajo Muy bien No tenemos que venir Ni a pasar estas miserias Ni que nos haga Que no se de Mejor llegar En los acuerdos ¿Vienes, Poncho? ¿Vienes? Sí, vamos Ah ¿Cuántos? ¿Qué? 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 ¿Qué va a hacer este forro? ¿Qué va a hacer este forro? ¿Qué dice? Hay un Umbreon 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 ¿Eh? Un Umbreon ¿Qué cosa no entendí? Sí, YouTube Luego hace cosas Raras Y Fue Necesario cambiar Mi nombre Jaja Cosas raras No importa Me gusta Gracias, Paola Este Es que estaba Esta semana No pusiste No pusiste Este Ningún video Para que Para que te reaccione, Paola ¿Vos cuando veas Que yo ponga Paola Para los miembros del canal Cuando vean que yo pongo Ya pueden dejar su link Déjenlo Yo no los estoy subiendo Pero los videos Están reaccionados Nada más que yo tengo problemas Con copyright Y tengo que esperar A que se desbloquen Nada más Total Después vas a tener Un montón de videos subidos Es que estaba Pausado Al revés El video Y decía A Vi Así Velet Televisa Ah Televisa Televisa Entendí Entendí Literal Todo está distinto Antes no tenían Literalmente nada No No tenía nada Ahora tengo un montón de cosas Poncho Chote Poncho ¿Vos sentís para arriba? ¿Qué hubo? ¿Ya tienes plan? Pues no No Sí Plan 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 No ¿Por? Pues vamos a cenar ¿No? Diego Estamos aquí Estamos ahí Ah Sí Tenés razón Felipe Que Felipe no vio a Luna No vio a Luna Así como hasta ahora No vio a la Luna La mostré ayer Pero ayer no estuviste en el directo Bueno Esto es creación La pintura es creación mía Pero El otro es en 3D Hola Felipe Cabe sopito Felipe Me cabe sopito Así está Y el pikashi Este es el pikashi Ahí lo dejo Ya Viaja aquí Viaja acá Pues algo más tranquilo O sea ¿Cómo? Pero ¿Sí? Ay, espérame Bueno Tony ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Con tu familia y todo? Bueno Ok Perfecto Ahí estoy Te mando un beso Bye, bye Ay, mamá Me invité a una fiesta Donde voy a conocer A su familia Y a todo el mundo Ya, escuché Oye, pero yo Yo te invité primero Ay, bueno, ponchito Pero tú me entiendes Tengo que ir Acuérdate que es Una oportunidad Oportunidad de qué Tengo que estar muy guapa Así que voy a agarrar Nos vemos al rato Ok, esto lo voy a adelantar Porque no me interesa La intro Ay Si me abraza Por si se pasa Oye tú Por si se pasa Dijo ¿Seguro no me vas a acompañar A la exposición? No Aparte para qué Para ver viajas en cuera ¿Seguro no me vas a acompañar A la exposición? Oye tú Bien Vieron que dice Basada en la obra original De Cris Morena El otro día me decían que no Algunos Ahí dice arriba Basada en la obra original De Cris Morena Pendejos ¿Seguro no me vas a acompañar A la exposición? No Aparte para qué Para ver viajas en cuera No, la verdad no Yo paso a mí Eso de la pornografía No se me va Eso no es pornografía, May Eso es arte Arte Eso es ser depravado Y aparte yo no entiendo Por qué te gastas Todo tu dinero En los catálogos De un pseudofotógrafo La verdad May, ese hombre Es lo que llamo yo Un artista De verdad Un verdadero artista En todos los aspectos De todo Ay, Dios mío De verdad yo no entiendo Por qué le dices Artista Es lo único que hace Es tomarle fotos A viejas encueradas Además Te recuerdo por millonésima vez Que ya no sé cuántas veces Ya he escuchado que dices No quiero volver a saber Nada de hombres Mira qué bonita señorita Dame esto No, no Es que solamente es para recordarte Que de verdad yo no entiendo Por qué te gusta ver esa Ándale Bueno, está bien Exageré un poco Exageré un poco Pero May, ya Bájale a tu neura Y ya, vamos Te la vas a pasar chida En serio No, la verdad Es que yo voy a iniciar El curso de gemología ¿Qué? ¿Qué? Gemología Qué verga es Gemología Gemología creo que dijo No había visto No la había visto pintada No No estaba pintada la luna La había dejado en negro Pero después dije No, no se parece a luna Y veía la caricatura Y decía No, estamos Está como azulada Y violeta Y junté Violeta Blanco Y azul Y quedó ese Luna Está bonita Que me compa Que me compa un pito No entendí Cabeza de un pito Dije Creo algo así No entendí Tampoco me acuerdo Lo que dije Sí, Pipe Cometelo En Argentina Tiembla Porque si Esa luna Se va a caer No, acá no Acá no Por suerte Me gustan todas tus figuras Aunque ya están Estás necesitando Estanterías Para poner todo bien ordenado Y que se aprecie mejor Es que no se va a apreciar Porque mi cámara Mi cámara Si bien es buena Buena Una gama media O de entrada Porque es la Logitech Brio 4K Pero yo no tengo Monitor 4K Así que no puedo grabar En 4K Un monitor 4K Sale una fortuna Así que no Este Necesito otra cámara Necesito otro tipo De cámara ya Para que se aprecien Todas las cosas Que están por allá Uno que tenga Mejor calidad Visual Porque esta cámara Está bonita Y todo Pero no es como Algo profesional Ni semi profesional Es como la gama de entrada La ciencia que estudia Los gemidos Lucho Ah ok Es como El poder espiritual Que tienen las gemas De verdad es súper interesante Yo creo que te gustaría ¿Por qué no vienes conmigo? Y todavía Y todavía me faltan Las 16 figuras De Naruto Que las tengo ahí Guardadas 16 figuras de Naruto 16 más Porque me voy a hacer estantes Ahí atrás Y ahí al costado Pero eso no la van a ver En cámara Ay no dudo Que me guste mucho Pero La verdad Prefiero una caricia De un hombre Que la de una piedra Y a ti no te vendía Nada mal un hombre ¿Eh? Sí está bien Es que neta Yo nunca he escuchado De unas piedras Que sean insaciables Nunca Está bien Ya deja tu exposición Anda Anda en mi sexo Lejo pensando Posición Sí Anda Vete Yo todas formas Me tengo que quedar aquí Me tengo que concentrar Y enfocar en lo que a mí me importa Siempre ella como muy Muy recta Y muy cosas Para equilibrar Eso es lo que yo tengo que hacer Mirás esto Vos Este Eh Shaspid No pensé que te gustaba RBD la familia O RBD en general Pensé que no eras De este estilo De cosas Pensé Pensé mal Ok Ok Yo nomás te recuerdo Que son las ranas Las que se convierten en príncipes Nada de las piedritas Ok Órale Mmm Esta tiene algo escondido No 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 Hasta siempre me pasa lo mismo Siempre en el mismo piso ¿Qué es ese extracto de feromonas con pachule o qué? ¿Quién es tu ganada? No me digas ¿Es médico? ¿Músico ya no es? No, no, no A ver Mejor dime tú ¿Quién es la tontita Que te vas a ligar hoy? A ver Seguro vas a echar un choro Mareador del príncipe encantado Bla, 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 bla No, no No me voy a ligar a nadie Síganme Ah, claro Es que eres irresistible No, le estoy jugando Ya, ¿quieres salgan? ¿Qué te importa, chismoso? Te puedo llevar si quieres ¿Cómo? ¿Vas a dejar plantada Tu bombón asesino? No, no Baby Se llegó alguien Ya, vámonos ¿Qué tal? A la madre Ay, me pica el ojo A la madre Qué rico Qué rico Te podemos llevar Nos vamos a su coche No pasa nada No, gracias Yo estoy Segura Son como grandes Las que ponen Ahí, ¿vieron? Ay Bien, bien Está bien Nos vamos Ay, me pica el ojo Mierda Hoy estoy Para atrás, chicos What, what, what No Le empapó Ay, no, boludo Qué hijo de puta Qué hijo de puta Le empapó, boludo Qué maldito perro Tan estúpido va a ser ahora Ey, Annie Ay, me pica mucho el ojo Perdón, chicos Que son la versión El doble La versión De la película Esa de las ¿Cómo se llamaban? La de Los que se disfrazan De rubias Sí Sí Pero como que Eras más alta en la tele, ¿no? Ay Sí Ay, es que no ves Que es la primera vez Que viene a una fiesta Familiar Si estabas buscando A Tony, mi hermanito Está un poco ocupado Con sus Primas Ay, que de hecho Ha tenido Un asco Ay, Tony No te preocupes Qué padrísimo Me está jodiendo Me está jodiendo No te metas con Mónica Naranjo No te metas con Mónica Naranjo No te metas con Mónica Naranjo Amo a Nahí, pero Si me dan a elegir Entre Anaí y Mónica Naranjo Sorry Anaí, pero Mi amor ¿Por qué me crees? Porque te quiero Por eso te creo Chiquito, por eso te hago esto ¿Por acá? Dale, dale Ay Ay Perdón Yo no la vi Pues me tapas ¿Qué quieres? Ya No dañamos este día Sí, ok Mi amor No, no pasa nada Mi amor, nada más ¿Ya? Ya llegamos ¿Ya llegamos? ¿Lista? ¿Las llaves? ¿Tú las tienes? No, tú las tienes No, tú las tienes Ahí están en la puerta Las dejaste pegadas otra vez ¿Quién? Pero hice que perdonar todo el chiquito Ahora sígueme, sígueme, encuéntrame ¿Por qué había gente afuera? Es una prueba de amor Tienes que seguir mi voz Ah, ya te pusiste misteriosa Vuelve, a ver ¿Dónde estoy? Gánate tu premio Oye, ¿qué te parece si jugamos a los españoles? ¡Ay, no! Hay gente Hay gente Están haciendo una fiesta, me parece Venga, tía ¿Qué? ¿Qué quieres la madre patria? Venga Venga Viste tu jamón de jabujón Tía, venga Ay, ay, ay Ay, no, mi amor Ya, ya ¿Qué? ¿Por qué? ¿Este no es el premio? ¿Por qué? ¿Cuál es el premio entonces? Porque sí, que no te lo vas a acabar, chiquito A ver Tenemos juguetitos Ay, pero ya vamos a ir Oye, pero como que tienes la ventana abierta No Hace frío No, no, no Mira, ¿por qué no mejor vamos a ir una vez al cuarto? No, no, no No, porque tengo una sorpresa, no Tienes que seguir las velas Qué rico Más rico Sí Te aseguro que esta noche Ajá No vas a olvidar nunca en tu vida ¡Sorpresa! Venga, venga, mi amor Venga, venga Fabiola, con un trato, con un trato Una torta ¡Feliz aniversario! ¡Pancho! 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 Ni entiende lo que está haciendo Nos conocemos Sí Bueno, yo fui a tu exposición pasada Y me llevé todos los catálogos de tu obra Y está increíble De hecho, yo creo que sí nos vimos Porque yo traía una blusa roja Como con rayitas asombras No sé, ¿te acuerdas de mí? Claro Sí ¿Cómo olvidarte de una belleza tan particular? Gracias De verdad Me tienes impresionada con la visión que tienes Con el cuerpo femenino Se me hace algo impresionante De verdad O sea, especialmente ¿Cómo puedes encontrar tanta belleza en... En un simple brazo, por ejemplo? ¿Eso no es un brazo? Ah, bueno Ese particularmente no es un brazo Hasta yo me di cuenta Que tiene un brazo No No, el allí no es un brazo No Es un tracer Un gran Y hermoso tracer Ah, claro Sí Ya, ya Sí, sobre todo grande Sí, lo es Qué bonita eres Gracias Oye, ¿y tus musas están aquí? Digamos que alguna sí Otras no Eh... Uh Y otras Ni siquiera saben que podrían ser mis musas Se le engancho Se le engancho ¿Qué dice? Brittany y Tiffany Sí Me gustaban Los grandes Jaja Le Ah Las gemas semipreciosas Que nos brinda la pachamama Traen un equilibrio En... ¿Qué es eso? En este mundo de negatividad Sigo despierto Siento tanta vibra alrededor Lugar desierto Una flor me devoró Un abismo alrededor Oh, oh, oh 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 Perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Eh, aquí es el curso de las piedras meditativas Gemas Ah, qué bueno Qué bueno que llegué No sabes lo que me costó Para empezar El número de la calle Está muy mal Porque la dirección está mal escrita Entonces la verdad yo le sugeriría Que la persona que se encarga de distribuir la información Pues cheque antes la dirección Porque si no nadie va a llegar Y como es la primera vez que yo venía Pues no tenía ni idea Estaba perdida por toda la ciudad El taxi no tenía ni idea De dónde era esa dirección Fue horrible Pero por fin Por fin estamos aquí Amémonos los unos a los otros hermanos Y démonos cuenta Que cuando tú entregas el amor y el corazón de verdad Todo es felicidad Y ahí es en donde está de verdad la energía Cállate y siéntate, niña Yo soy el dragón Las gemas Que nos brinda la Pachamama Sirven como Transistorias Las estrellas nos mandan su vibra Su vibra Vibra Las gemas Captan su señal Comprende su belleza Sí, 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 sí Clarísimo Completamente la están entendiendo Me parece que se confunde el lugar Maite No sos de ese lugar, querida Yo pensé que ya te habías Te estabas confesando Pirula Ah, porque le gustaban los grados Yo dije ¿Qué comentario más? ¿Eh? Raro Por poco Me voy De banca Mal Pensé lo mismo que Felipe yo Pensé lo mismo que Felipe Y dije Lo leo Y no lo leo Ahora Desnúdense Buenas ¿Cómo va? ¿Todo bien? Amigo Linda fiesta Boludo Chiquito No seas impaciente Mi amor Oye ¿Me puedes decir Por qué no invitaste A mis amigos? Pues para qué Tú me dijiste Que estás harto De ellos La verdad Que los invitaba Nada Sí, mi amor Pero son mis amigos Aparte yo no conozco Quienes son estas personas No te voy a idea De quién es No me gusta el look El look de pelo Que tiene Poncho No me gusta No me gusta para nada El look No le queda mal Pero no me gusta Mi amor Ya No digas eso ¿Sí? Ven chiquito Chiquito No, mi amor Son mis amigos De toda la vida Y ellos sí nos quieren Sí, nos quieren muchísimo ¿Verdad? Que no sé nada No sabe ni siquiera Cómo se escribe Poncho Ay, ya mi amor Ya mi amor Chiquito Te voy a pasar Así en ese plan Wow Es increíble Ay, qué lindo Te juro que Que siento que Que no merezco Todo esto Sí, bueno ¿Qué era lo importante Que me tenías que contar? Eh, ¿yo? Sí Yo Este, sí, pero ¿Qué onda con este? ¿Sabes qué? Necesito ir al tocador Ay 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 Perdón ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Yo soy El tocador Dijo Cris Mal Lucho ¿En Argentina ¿Qué significa la palabra Flashear? Flashear cuando Pensás otra cosa Eh Por ejemplo Acá Acá pasó esto Y yo digo Uy, flasheé Que le iba Que le iba a tocar Le iba a tocar el culo Y no es Algo que no va a pasar Algo que no está pasando O un invento La reflasheaste Es como Estás remintiendo Esa es lo correcto Alina Saludos Aquí Dulce se ve Mucho mejor Que en Rebelde ¿Cómo? Mucho mejor que en Rebelde Dicí lo mismo Es literalmente Todos sus amigos Hay 75 personas Que ni siquiera Conoce a una Hola amigas Oye me tienes que dar La receta del libro Está buenísimo Le dije Te dije Que les iba a buscar Ay Pero es que me la traemos ¿Sí? Ay Ay Qué lindo Ay 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 Boludo Horrible 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 ¿Este? Es para panchito Perfecto Perfecto What? Dedito en el pastel Seguramente en tu etapa oral ¿Verdad? No No creo Te decía El tratamiento es maravilloso Yo ya bajé 10 kilos Sin píldoras Sí, sin píldoras No, Dios mío Con alcoholito, ¿no? Sí Ay, perfecto Oye, ¿por qué no brindamos Por el aniversario? Claro, claro Panchito Por el aniversario Mezcalito de Oaxaca Panchito Por cierto Felicidades Por la de Fabiola Todos nos la queríamos dar Todos What? Todos Pero nadie pudo ¿Cómo le hiciste, Pancho? Eres mi héroe Pancho Poncho Poncho Pancho Pancho ¡Poncho! ¡Pedazo de culiado! ¡Poncho! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué le pusieron? ¿Qué le pusieron? Algo le puso Supongo que es porque Aquí ya tienen Un estilo Un poco más maduro Y se ven Más Natural En rebelde Te quieren hacer Creer que son adolescentes Todos Nunca he sabido Qué es lo que Le echaron Al trago Parecía un Soretito Boludo Un исторio Ata町 Que es lo que pasa que es lo que pasa Que es lo que pasa Lo que pasa k ¿Qué onda? ¿Qué? ¡Ay! Se pincho Vamos, sí, sí, nos damos No, es que una no es ninguna, mira, vas tú y luego yo ¡Ay! ¡Ándale, ándale, por favor! ¡Tentito más y ya! Baby, 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 vámonos Si vas a andar de cobarde, bueno Pero antes te vas a tomar de la mía ¡Qué borracha la culiada! Se llevó un coso completo ¡Qué hija de puta! Le tocó una borracha de mier... Literalmente sus citas no son las buenas Sus citas no son las buenas ¡Ándale, ándale! Bueno, entonces voy a hacer... Si ya te quieres ir, voy a hacer la despedida ¡No, no! ¿Cuáles son las tíos, Tachito? ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Qué onda? ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Adivinen! ¡Adivinen quién es él! ¡Es Zúcar y es mi novio! ¿Verdad, mi amor? ¡Sí! ¡No! Lo drogaron a Poncho y ésta le tocó ¡Qué quiero! ¡Vamos! 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 Hola, sweetie. Bueno, por cierto, te ves súper linda hoy, ¿eh? Digo, se nota que te esmeraste. Ay, sí, nena, está súper trendy tu ave. Ay, qué linda. Oye, aquí entre nos. Los nubes son falsos, ¿verdad? ¡Ah, mono! Yo creo que sí. ¿Qué nena se consigue Tony? Sí, mira a estas estrellitas de cine. ¿Y qué tal la fama, baby? Ay, Dios. ¿No te molesta que la raza te persiga? Mira, ¿sabes qué? Hay algunos tipos que sí son muy molestos, ¿no? Pero si lo dices por los fans, pues no. Ellos son súper lindos conmigo y gracias a Dios existen. Porque ellos hacen RBD, ¿no? ¡Princes! ¡Ay! Vamos, me parece perfecto. Ay, ya famositas y todo. No, buen error, ¿no? Ay, no, qué idiotas. Ay, no, qué idiotas, ¿no? Qué loco, imagínense que salgas de una novela y después como cuando empiezas a crecer, cuando empezás, o cantante, o lo que fuera, cuando sos famoso, ¿no? O famosa. Después, ¿cómo carajo detectás que el que está ahí no está interesado por lo que estás logrando y no por tu persona? Porque por ahí puede ser súper linda o súper lindo y le chupa tres huevos. Quiere plata, quiere fama, quiere cámara. Pero, ¿cómo detectás que alguien no quiere eso? No, es lo que está mostrando en esto, ¿no? El tipo de personas con los cuales se juntan, o las relaciones que pueden llegar a tener o no pueden llegar a tener. ¡Dale esperanza que su mamá la vea! Y con lo que le encantan las cantantitas de tele. Miren nada más, ¿quién está aquí? Disfruta la fiesta. ¿Quién es esta vieja ahora? ¿Quién es esta vieja ahora? Es el hijo de tu socio de Argentina, Pablo, por Dios. Pablo, por Dios. ¡Muchas gracias! ¡Pomi, Daddy! ¡Hola! ¡Presento a Annie! ¡Hola, bonita! ¡Mucho gusto a Annie! ¿Qué tal? Ah, sí, que tú eres la cantantita. ¡Annie! Cantantita. ¡Annie la cantantita, mi cielo! ¡Annie la cantantita! ¡Annie la cantantita! ¡Annie la cantantita! Parece que se te quemó tu cabello, mi vida. Ay, no, son estas cosas horribles de cabello muerto que se pega con... Ay, no, boludo. Ay, no. Sé que la familia no tiene que intervenir, que tiene que chupar tres pijas, pero... Ay, qué odiosa. Qué odiosa, por favor. No, no, algo así. No, entonces todo lo güero que traes no es tuyo. Sí, sí, sí. Ay, 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 señora, no, 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 no. Es lo que hizo esa tonta. las gemas preciosas las gemas preciosas cuando la persona amada se encuentra frente a nosotros ustedes dirían esas cosas yo no no diría no me no me sentiría cómodo ahí estoy como muy abajo no me estoy yendo para el carajo ven que voy a acomodar esto estas cosas que pasan porque se me baja esta mierda del almohadón de porquería os lo voy a poner encostado así ahí creo que porque ustedes no ven que mi almohadón llega acá arriba es que si tengo que buscarme otro otro cosito para sostener esto ahora sí ahora sí creo que ahora sí ahora sí estoy un poquito más alto pueden colocar tres gemas en esta parte del cuerpo ay boludo qué qué asco bueno capaz que esas personas van porque les gusta ese tipo de cosas bueno yo no iría a un lugar si quiero un lugar para eso me voy a un lugar en un chat de citas y a la mierda pero eso que vayas a un lugar equis supuestamente a encontrar aura y encontrar y te estén toqueteando y chuponeando pensar que hay gente real así pensar que hay gente real así pensar que hay gente real así cuando la persona amada está entre nosotros las fuerzas aleatorias vibran trucho de mierda atraen la vibra y se ponen en esta parte del cuerpo tres que que bolsa boludo que le hubieran metido un trozo boludo que la mamá le pisco esos gemidos dios mal muy querida la señora pero que alguien le diga algo por esa peluca plástica que tiene sobre la cabeza acaso ya llegó el circo gemas mamita preciosa hermosa chiquita dale de ahí en esta parte del cuerpo las gemas atraen su vibra su vibra las gemas se ponen en esta parte del cuerpo ah ah sí ahí maestro ahí se ponen pero a ver o sea porque le vas a poner unas piedras calientes cállate hay dios ay dios siempre digo lo mismo pero parece parece como deja uno pero lo que esto siempre lo mismo esto de ponerle personaje gay y que sea hoy de texto lo de texto el estereotipo de mierda que pusieron ponen en la televisión es una porquería funcionan de esa manera porque aquí está la parte amatoria siempre y vuelvo a repetir no es que éste no es que no hayan personas que se dan un poco más afeminadas yo tengo compañeros mi profesor de baile es muy mucho más afeminado y no es que tengan problemas con eso pero que siempre muestre el mismo estereotipo siempre digo lo mismo que me molesta mucho porque es como todos no somos así no me siento identificado y siento este que todos hacen lo mismo todas las tres y todo casi todas las las cosas que hay en la televisión muestran al gay así no super alocado o alocada por como quieran decirle ustedes este y no me gusta porque no me siento identificado y me da decir no yo no soy así no para nada es hora de tu iniciación muchas palabras ahora prepárate para la ceremonia desnudenla no 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 bien se decidió ay los hombres te huelen a pañar ay si bácala por eso yo uno de 20 ya nunca más nunca más acuérdate que para la casa nunca más significa más que nunca así que abusar con los niños de 20 ay dios es que un niño guardería olvídate no 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 yo los prefiero maduros 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 si maduros fuertes musculosos que te agarren así te zoten con tres hijos y te digas qué más qué más está bastante sexual el capítulo hoy me gusta pero me da un poquito de raro Si también me molestan Es incómodo de dar Es que Es por como te lo presentan Porque Los ponen como el personaje Cómico por ser así Si Paltiste siempre Tenés razón O como la persona Un poquito de sobrepeso Siempre es como también lo que vos decís El cómico o el que tiene que ver algo Siempre es como el que hace reír Y nada más No, claro Lo que pasa es que las mujeres Hay que tenerlas aquí en tensión Siempre en tensión Y a una mujer hay que tenerlas siempre controladita Y en la cama Obvio, obvio ¿Qué pasa si no dominas? Te dominan Exacto La única Y con sus caritas No quiero que domine mucho La fidelidad que existe Es la de un par de bocinas Que tengo en la sala de mi casa Los hombres deberían Los Oj, tijos Obvio, obvio Yo no sé quién A volver a poligami Claro Lindo lugar Lo lleva Qué verga La herencia Es la madre tierra Y quiero Quiero que vibres Con el árbol Que te sientas parte En la naturaleza Quiero que Coadyuves ¿Qué qué? Que te integres Exacto Bonita Ahí voy Ahí voy Voy, 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 voy Eso, eso Qué bonita Te ves Eres una cereza Y a todo esto ¿Cuántos años tienes? Pues Los que tú quieras Los que yo quiera Sí Entonces más de 18 Si sabes que Que nuestros cuerpos Y sobre todo nuestras pieles Son como dos órganos sexuales Estamos conectados con el cosmos Tú y yo Se nota Se nota Ay no Esos tipos Esos tipos Que son todo Bla, 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 bla Ay dios Dios Viene, viene Exacto Mira más Qué bonito Dejemos que nuestros Karmas Y nuestros armas Se unan Uy, el otro no se baja más De la mesa Tarima, tarima, tarima Esto quiere pegar un tiro Acuéstate, acuéstate No, acuéstate Así Así Acto, relájate, relájate Conéctate con tu feminidad Regresa a tus orígenes Eso, eso Mujer, mujer A tus entrañas Eso Uy, qué bonito Es un gatito Maúlla, maúlla Maúlla un poquito Di miau Di miau Leona, leona Sientes como la sangre Corre por ti ¿Sientes? Se me está yendo la cabeza Bueno, dejemos que Baco Haga su aparición ¿Baco? ¿Ya acabamos? Desnúdate La verdad Cris Este increíble lugar De verdad Te juro que no sé Si mereces Me pica el ojo No, por favor No, que me viste Con el que veo Con este ojo veo Chicos 85% Y con este veo 5% Boludo Tú eres ciego Tú estar aquí Además ha de ser súper caro Sí, muchísimo Oye, ¿pero qué onda, eh? Porque ya llevan mucho tiempo Y no me has dicho Qué es lo que te pasa O qué te acontece O qué onda ¿Tú ya te olvides, eh? Hace como 40 Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Te lo voy a contar Yo creo que ¿Sí? Cris Tú eres un chavo Súper experimentado Pero Siento que Eres súper lindo Súper Súper tierno Así Súper 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 agradable Y Amigos Pues, no sé Yo Te quería pedir Un consejo Porque Porque tengo muchos problemas Con mi novio ¿Novia? Sí Cris Yo lo quiero mucho Pero hace Hace tiempo Que Que él ya no es el mismo Y Y ya no sé qué hacer ¿Sabes? Dejó de ser detallita conmigo Se alejó muchísimo de mí Y Y Pues no sé Yo siento que Que tú no puedes ayudar Y me la estoy pasando muy mal Él ya casi no No me hace caso No me habla No sé qué le está pasando Y lo he La carita La carita de Ulu Extraño mucho Muchísimo Mucho 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 Ay Me lloró el ojo Me lloró el ojo Se puso sentimental Muchísimo Y tú debes de saber Qué puedo hacer Volvamos al mar Fundámonos En uno mismo Quiero probarme fotos Yo no quiero Sí Desfundémonos Ya me tomaste uno Quitémonos esos prejuicios Olvidémonos Es más Los calzones Son este acto de represión Del ser humano No, mi amor No, mi amor No, no, no A Betsy Con Betsy No te metas Por favor No, no No Sericita Es que Betsy y yo Somos De ella Y yo Sin ella Yo Betsy Mi amor No No, por favor Quita tus sucias Aquí está Aquí está Ahí está Betsy ¡Betsy! ¡Monstruo! ¡Sacrira! ¡Sacrira! ¡Vuelve a entrar a la cueva! ¿Ya terminaste? Sí Sí, ya ¡Sacrira! ¡A la verga! Hay liensos Hay liensos que pintar Niños, niñas Buena ropa ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya saben Dios Ya saben Nos vamos a conectar con el cosmos Ustedes y yo Por favor Intégrense un poquito Uy Qué cosa Qué maravilla Un poco Vayan a conectarse al cosmos Le daría una pata A los huevos Se la dejaría acá ¡Tac! Métete tú acá Exacto Uy Que carga esto Y no carga Uy Ahí está Exacto Vámonos De plano Este Boludo ¿Qué pasa en este capítulo? Me da mucho cringe Todo Sería preferible Cringe Para que lo entiendan El artista Sucumbiendo ante sus demonios Dios Dios mío Qué cosa Qué cosa Qué cosa Tapa las fotos Mi amor Tío Ya Total Ah y este también ¿Qué? Vámonos ya No Todavía no Vámonos ya Medio Esta canción es de RBD Me parece la que yo escuché Y me parece horrible Cuando siente quiere decir Vamos a hacer algo Sí Es la canción de reggaetón De RBD Horrible No la quiero escuchar más Para cerrar con broxerior Baby Con baby No 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 Boludo ¿Qué? No 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 La de Money Money No la quiero escuchar más No quiero saber nada de esta canción Es muy fea Ya Baby Baby Se está sacando todo No No estás cobarde Un gallina poco hombre Baby Que se vaya tanta bolude No 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 No, no, no. Señor, perdón. Perdón. Perdón, no. Es que fui yo. Fui yo. Perdón. Híjole, perdón. Perdón, señor. Perdón, nene. ¿Qué extraño tuvo este capítulo? En el capítulo anterior me cae de risa mucho. En este capítulo no sé si reír, si llorar, o no sé qué hacer. Porque no es que esté mal. Sino que literalmente esto me lleva a que hay personas así. Literalmente como cada escena que estaba mostrando. Como cada imagen. Es como literal estas cosas pasan en la vida real. Es decir, es demasiado. Y eso que no escuchaste es ni lento y liso. Y sensual. No sé si es reír, llorar, o pedir una hora con el psicólogo. Lucho, lucho, lucho después, así, voy a estar. Lucho después de mirar el capítulo número 2 de la familia de rebelde. Cris, muchas gracias. De verdad eres lo máximo. Muchas, muchas gracias. Yo sé que mi novio con tus consejos, mi novio va a regresar conmigo y va a estar feliz. Y va a ser otra vez cariñoso, simpático. Otra vez que eres. Lucho, paganos la terapia. ¿Qué paganos la terapia si ustedes querían que yo reaccione a esto? Ahora yo tengo que pagar. Ustedes, ¿por qué no reacciona la familia? Bueno, es que el capítulo anterior no estuvo bueno. Pero este capítulo es como, está raro. No es que esté mal, como les dije yo. Pero, ustedes pidieron. Yo a ustedes les estoy haciendo caso. ¡Infierno! ¿Infierno? Sí, porque es lo que yo necesito. Y de los hombres... ¡Que están enfermas! ¡Abajo de la mesa! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Espera! ¡Ahora sí vas a ver! ¡Grenciano! ¡Mi novio! ¿Está aquí? ¡No! ¡Gema! Preciosa. Siéntela. Siente el calor de la gema. Del amor precioso. ¡Me quema, me quema, me quema, me quema! ¡Me 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 quema! ¡Lo único que ustedes entienden es como me están desintegrando las... ¡No! ¡Quítame las mierdas! ¡Ay! ¡Rabón! ¿Ves lo que estás haciendo? ¡Ven! ¡Estás esparciendo tu energía negativa ante el resto de mis alumnos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí te toca desprella mi corazón! ¡No me coges, nada! ¡No me coges! ¡Ah! ¡Ay! ¡No me coges! ¡Usted! ¡No me coges! ¡Pum! 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 Pum, 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 pum. ¡Chumanji! Ay, Dios. ¿En serio? Frente a mi ensalada. Entonces nosotros teníamos... Jaja. Pobre caballero. May es la única que nos excita con la piedra. Ay. Tienes que pensar muy seriamente en dejar todo esto de la cantada, y la bailada, y la artistiada. Mmm. Porque Tony quiere tener muchos hijos, y yo quiero ser abuela. Juan. Ay. Dios. Cuanto por dejar a mi hijo en paz. Ay, una tienda se le puede mascar. ¡No! 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 ¡Nos quiero! 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 Con ustedes, Anita. Anita. Miren, ¿sabes? Oigan, ni siquiera sirve su porquería esta. ¿Saben qué? Ustedes nunca van a entender eso. Yo canto porque de verdad es una pasión. No necesito que nadie se burle de mí. ¿Ok? ¡Y yo no me llamo Anita! ¡Tarado! ¡No me toques! 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 No me toques. ¡No me toques! ¡Ay no! ¿Para amar? el primero hay que quererse a sí mismo. ¿Cómo no? ¡Pabio! Hola, ya. ¿Qué onda? Hey, buena. ¿Qué pasa? ¿Qué onda? ¿Qué traes? Dame un minuto, ¿no? Quiero hablar contigo toda la noche y nada más no se puede. No se puede. Lo único que he hecho es hablar con Nacho. Ya, bájale. Todo el tiempo estás hablando con Nacho. ¿Qué pasa? Por favor, afuera. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? Bueno, yo soy su novio. Necesito cariño. Me choca cuando empiezas con tus imágenes piscinas. ¿Sabes qué me choca a mí? ¿Sabes qué me choca a mí? Cuando empiezas con tus términos yuvianos, prohidianos, psicológicos. Yo tengo culpa que no estudies. Por lo menos cupo un diccionario, ¿no? Para que me entiendas. Sé perfectamente hablar y sé perfectamente que son los términos. No parece, fíjate. Mira, ¿por qué no hacemos una cosa? Cuando hagas tú tus fiestas, haz tú tus fiestas. Pues yo no estoy aniversario, ¿por qué tú haces así? ¿Sabes una cosa? ¿Por qué si yo lo hice con tanto amor? ¿Por qué tienes que reír? ¿Puedo hablar? Gracias. Yo me voy. ¿Te vas? Esa es tu fiesta con tus amigos. Me voy. ¿A dónde vas? El chavo, el chavo, el chavo, el ludo. No, no aguanto. No me aguanto hacer esta grosería con todos mis amigos. La grosería. Esa es una grosería, Pancho. Es una grosería. Es un error. ¿Qué pasa? Ya no aguanto. Es una bola de intelectualoides de quintas y tú también gordito afeminado. ¿Eh? ¿Eh? Porque tú te querías dar a mi novia. Entonces no eres afeminado. Eres un bicicleto. ¿Dónde está tu pelo? ¿Qué mierda es un bicicleto? Ay, no, boludo. ¿Qué es un bicicleto? Me suena a que alguien que finge ser, este... Finge ser una cosa y no lo es. Como él fingía ser afeminado y no lo era. Tú también, pelo. Tú también. Díselo. Díselo. Dile que te querías dar a mi novia. Díselo. Ándale. Lo que es muy honesto, lo que es muy psicólogo. ¡Enfréntala! ¡Vámonos! ¿Eh? Porque no entiendo lo que ustedes dicen. Su gestal y su inconsciente colectivo. ¿Sabes por dónde me lo paso? ¿Sabes por dónde me lo paso? ¡Por donde lo que a ti te falta! ¡Estoy harto! ¡Me voy! ¡Me largo! ¡Ya no aguanto! ¡Esto! ¡Ay, la puta verga! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga! ¡Venga, ven! ¡Bravo! ¡Venga, venga! ¡Bravo! No entendí nada Ah, hasta siempre me pasa lo mismo ¿Te cambiaste ropa? Sí, es que tuve un accidente antes de salir ¿Cómo te fue? Súper, increíble No hombre, fue una noche mágica, ya sabes, el tipo divino y todo ¿Y a ti cómo te fue? A mí, súper bien, estuvimos platicando toda la noche Y bien, muy simpática y bien Yo pensé que te ibas a quedar a dormir con piernas largas Piernas largas Piernas largas Está bien, ven, a mucho gusto La verdad es que fue horrible, horrible, estuvo tomando toda la noche Se puso ebria y en medio del... se quedó dormida A mí me pasó lo mismo ¿Justo? Sí Bueno, a mí me pasó lo mismo Justo, este animal me asustó porque no tiene tacto, porque tiene pasto Y entonces ya Unos taquitos Me encantaría Me encantaría Tanta pelea Quiero... En mi vida, no, no sabes No sabía si hablarte, si no hablarte Me sentí... Súper sola Pero bueno Y a ti cómo te fue con tus piedras mágicas Ay, no quiero volver a saber nada de piedras Así que me acuerdo ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿A quién se le ocurre hacer su fiesta de aniversario sin el novio? O sea, la novia lo organiza y no está el novio Bueno, sí fue el novio, pero al final de cuentas la cosa salió peor y pues yo me tuvo que ir No, y lo peor El final Que cante No, 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 qué horror Es como cuando te dicen A ver, llora A ver Ay, no, no, no Su trompa de los viernes Qué frío ¿Y tu vieja? ¿Y la tuya? ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Qué hacen aquí? ¿Y Fabiola? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué cosa? ¿Tú se autofotógrafo? ¿Qué onda? ¿Tu galán hotelero y tus piedras? No, no, no ¿Tus piedras? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Todo el culo quemado El culo quemado llevó a Maite Oye, quiero una copra A ver No sabes qué tragedión ¿Qué tragedión? ¿Cómo te veo con el balán? ¿Cómo te veo con el balán? Oye, a mí me tocó un animal Bestia ¿Te acuerdas de las fiestas? Aquellas fiestas ¿A ti te fue? No, a mí me fue peor que nunca Bueno, pero a ver Ya vamos a comer Para alegrarnos la vida Por favor ¿Qué le parece? Si pedimos algo para el centro Y ahí le picamos No, hay que, hay que irle ¿Por qué no? No, 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 no No, no, no Bueno 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 Bueno, hey Bueno Bien Perdone No estuvo Estuvo raro En el sentido de las situaciones que vivieron Que a mí no me causaban tanta gracia Porque no, personalmente no me causaban tantas particularidades Sí me causaban gracia Pero Sentí extraño Por el sentido de que estas cosas pasan Literalmente en cada Le pueden llegar a pasar en cualquier A cualquier de ustedes Literalmente A cualquier de ustedes Le puede pasar en su día a día Conocen a alguien Y está como un poquito Quicky Quicky Pero nada Buen capítulo igual Buen capítulo Que no me haya reído con todo No quiere decir que me aburrí Para nada Así que Nada Gracias a los que pasaron por acá Les agradezco un montonazo Sé que tengo una cara de orto No es cara de orto Sino que cara de estoy Medio raro Medio enfermo Así que Nada No quería dejar de reaccionar Esta semana tampoco a A Rebelde O al revés de la familia Así que nada Besos Cuídense por favor Este Nos veremos ahí el próximo martes Y mañana miércoles Con Rebelde Este Y Con Naruto Besotes